Irene Merriweather del noticiero WHIT Transmitiendo completamente vivo desde el hogar Broadstone para jóvenes Un joven mutante parece tener una especie de incidente con la policía Justa atrás de mí Hay dos patrullas que se encuentran completamente volteadas Hay fuego por todas manos Estamos viviendo una escena... ¡Nos voy a quemar! ¡Váyanse de aquí! ¿Quieren morir, putos? ¿Que están, sordos? Y al parecer están llegando los X-Men con alguien que no se puede ver, pero parece que es un aprendiz. ¡Conserven la calma! ¡Llegaron los profesionales! ¡Yo! Somos los X-Men, una metáfora de racismo en los 60. Así que, respeto. Descanse, oficial. ¿Qué estás haciendo? ¡Mi trabajo! Tú dijiste que ya estaba listo y yo no estaba de acuerdo. Pero aquí estamos, intentando resolver las diferencias. Y como dice Beyoncé, por favor, por favor, deja de serme infiel. Oye, es el quinto incidente. Este chico debe estar en Icebox, no aquí. Russell está bajo nuestro cuidado. No irá a prisión. Les aseguro que tenemos todo bajo control. ¡Los quemaré! No siento la vibra de que todo esté bajo control, Marty. Eres Glenn, ¿verdad? Yo haré las preguntas. Déjame hablar con el niño. Tú quédate aquí con tus... raros... labios sexosos. ¡Quieren morir, putos! Este niño es adorable. No sé por qué traje las balas expansivas. ¡Les quemaré las bolas! Mi primer día. Estoy nerviosillo. ¿Dijiste balas expansivas? Sí. Debí haber traído una pistola de agua. Hola, ¿tú? ¡Retrocede! ¡O Justin Bieber se muere! Justin Bieber. Te llamo Justin Bieber. ¡Espera, espera, espera! No vayas a hacer lo que estabas pensando hacer. ¿Ok? Mejor hay que hablar. Tú eres Russell, ¿verdad? ¡Fire Fist! ¡Fire Fist! ¡Uh! ¡Qué buen nombre! ¿Qué es lo que arde? ¿Sólo el puño o hasta el codo? ¡Oh! ¡Definitivamente arda hasta el codo! Ven con nosotros, o habrá problemas. ¿Le robaste eso a Robocop? ¡Eso es de Robocop! ¡Y ya deja de meterte! ¡Me avergüenzas! ¡Mira! ¡Fire! ¡Fire! ¡No, james! ¡Perdón! ¡No puedo decir el nombre! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora sí te pasaste! ¡Las manos en las rodillas y punta de cabeza! ¡Ahora! ¡Wade! ¿Cuál es la primera regla? ¡Etiquetar todo en la nevera! ¡No agravar las cosas! ¡Las reglas son para romperse! ¡Eso es justo lo contrario de lo que se debe hacer! ¡Mierda! ¡Está bien! Comenzaré desde el principio. Mi nombre es Deadpool y soy un X-Men. ¡Aún no! ¡Cállate! Niño, lo entiendo. Sé que tienes miedo. Te sientes solo. No tienes familia. Yo tampoco la tuve. Vives en este basurero. ¿Y qué crees? Yo vivía en un nido de ratas similar. Pero te digo algo. Para empeorar las cosas. Estás viviendo un momento muy confuso. Tu cuerpo está pasando por cambios muy ardientes. Creo que me pasé. Sí, sí, me pasé. Sí que salí disparado. Sigue estudiando, niño. ¿O no? Yo no lo hice. Y soy un X-Men. Aún no. Cállate. Aterrizaje de superhéroe. ¡Aquí voy! Uy, me dolió, me dolió, me dolió. Uy, no es nada práctico. ¡Aquí voy! ¡No gusta esta mierda de ser un X-Men! ¡Pero ya casi! Pónganle el bloqueador. ¡Ahora! Cálmate, mocoso. Todo terminó. Detenemos. ¿Ese collar qué hace? Es un collar bloqueador. Neutraliza las habilidades mutantes. No puedes quitarlo, a menos que tengas una granada. Ah, me hubiera servido uno en la primera escena. Gracias. Eso fue en verdad emocionante. Verdadero heroísmo en acción. Ahora les debemos una. Nosotros nos encargaremos. Llévenme a Icebox, por favor. A donde sea menos aquí. Créeme, hijo. No querrás ir a Icebox. Vamos adentro, jovencito. Oiga, usted espere. Espere. Y ustedes. Ahí, quietos. ¿Alguien te hace daño? ¿Quién? ¿El pelón? ¿El flacucho? ¿Ambos? La mierda. Cuatro o cinco momentos. Disculpe. Cuatro o cinco momentos. Es lo que se necesita para ser un héroe. La gente cree que despiertas como un héroe. Que te cepillas los dientes como un héroe. Que eyaculas en una jabonera como un héroe. No se mueve. Pero no. Para ser un héroe, bastan unos momentos. Unos momentos. Haciendo las cosas feas que nadie más hará. ¿Qué fue lo que hiciste? No lo soy, no. Lo maltrataron. Se nota, siempre se nota. Tenemos reglas. Tú no eres juez, jurado, ni verdugo. Tus reglas, que a la mierda. Yo peleo por lo justo. Y a veces tienes que jugar sucio. Es la última vez que me defraudas, Wade. ¡Ah! 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 ¡Ah!